Trabajan con el tren, que bueno, le decimos tren sanitario, pero en realidad abarca mucho más. En este caso es dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto? Cuéntenme de qué se trata este taller que, bueno, recién arrancó y pinta bárbaro por la temática, la profundidad con que están tratando la temática. Hola, bueno, buenas tardes. Un saludo a toda la gente de Bedia. Venimos, sí, acompañando el trabajo del tren, el Ramón Carrillo, que sí tiene que ver con el tren sanitario y con ese tipo de atención, pero también tenemos espacio cultural, biblioteca y, digamos, información en general. Y desde la Subsecretaría de Abordaje Territorial, que es donde yo trabajo, que está dirigida por María Eugenia Meana, venimos acompañando ese trabajo territorial con un taller, con, bueno, digamos, una ronda de conversación, un encuentro con vecinas, vecinas de acá de Bedia, para trabajar algunas señales tempranas de violencias por motivos de género y aspectos de gestión menstrual, que son temáticas que para nosotros son muy importantes, que la debatamos de manera comunitaria. Y no venimos solos del Ministerio de Desarrollo Social, sino que nos acompañan en un equipo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que Lucila ahora les va a contar, que vienen también a acompañar al tren. Y, bueno, es un poco mostrar el trabajo territorial articulado, diferentes áreas nacionales y locales, que es un poco lo que venimos realizando desde la Subsecretaría. Bueno, porque una cosa es identificar el daño o lo que están viviendo, y otra cosa es instrumentar las herramientas para poder repararlo de alguna manera, ¿no? Y eso es un poco la segunda parte de la tarea, porque primero, supongo que es contener, averiguar y después ayudar a recomponer esa familia que está quebrada o esa persona, porque no tiene por qué siempre ser el tema de familia. Sí, nosotras trabajamos desde lo que es la Secretaría de Políticas contra las Violencias por Motivos de Género, que está conducida por Josefina Kelly, y desde ahí se piensa el abordaje integral de las violencias, acompañando a la persona en su situación de manera particular y situada, con distintos recursos y programas, y desde la prevención, que es la dirección de la cual formo parte, la Dirección de Prevención de Violencia por Motivos de Género, pensamos colectivamente cómo desnaturalizar y empezar a problematizar y entender que la violencia es un problema social, es un problema estructural, donde desde el Estado tenemos la obligación de dar respuestas, pero nos tenemos que comprometer como sociedad a poder transformar esas prácticas que generan desigualdad, que generan discriminación. Sí, a no dejarlo pasar si lo ves, aunque no sea en tu caso particular, a visibilizarlo en los casos, ¿no? Sí, es un compromiso ahí social, que es de todas, que es de todos, que es de todes, a poder generar eso, esas transformaciones que sabemos que es a mediano y a largo plazo, y que tiene que ver con cuestiones que están naturalizadas, que son culturales, que son sociales, que fueron aprendidas históricamente, y que podemos transformarlo hacia prácticas que nos hagan mejor, que tengamos proyectos de vida más libres, más lindos, lo que buscamos es tener vidas más lindas, eso, y libres de violencia. Sí, porque incluso cuando una madre se queda viviendo una situación de violencia, cree que lo hace por sus hijos, y en realidad lo mejor que puede hacer cualquier mujer y cualquier madre es estar satisfecha con lo que está haciendo, es ser una persona feliz, porque la experiencia, por lo menos lo que yo he estudiado y he visto, es que no te agradecen después el haberte callado, ¿no es cierto? Bueno, se hace lo que se puede en las condiciones que transitamos, por eso lo que decía Lucila es fundamental, más allá de la legislación, y más allá de los programas, y más allá de las políticas, que son fundamentales y son los que nos dan el marco de acción, hay un trabajo comunitario, colectivo, presente, cercano, con las vecinas, con los vecinos, con esto constante, por eso es muy importante que estas compañeras que están aquí hoy puedan replicar y puedan llegar en sus barrios a trabajar estas cuestiones. Las leyes, digo, son marcos que nos dan un paraguas, pero esos derechos y eso se lucha todos los días, no se para nunca de luchar por esos derechos aún conquistados, y el tema de la violencia es eso, es desarmar fuertemente conductas que han sido aprendidas y han sido legitimadas como tal, o sea, no solo que aprendimos algo, sino que eso además era bien visto, por ejemplo, en los varones, o por ejemplo, en determinado tipo de circunstancias. Sí, yo veo, por ejemplo, en mi hijo, que tiene 30 años, que ya están bastante desconstruidos en ese sentido, ya hay una generación que yo veo que él tiene amigas mujeres y varones y es en un mismo rango, se manejan, los escucho cuando dialogan, los chistes, todo, no hay esa cosa, como decían ustedes hace un rato, lo sexista, porque las mismas chicas se hacen valer que eso también es importante, y bueno, también tiene que ver muchísimo con la formación, ¿no, Lucía? Sí, es parte de eso, de poder, digo, hace años esto era un tabú, esto no se hablaba, hoy tenemos espacios donde lo podemos hablar, las juventudes van escuchando y van aprendiendo, y es fundamental trabajar desde las infancias, y también eso, desde la edad que tengamos, tenemos que poder repensarnos nuestras prácticas, poder pensar eso, generar encuentros, poder charlarlo con otras, sabemos muchas veces que esto, que la salida, como siempre decimos, fortalecer, que es colectiva, que no es individual, entonces generar espacios de encuentro, y sí, y vamos logrando transformaciones y tenemos que lograr más para buscar una vida, eso, una sociedad más igualitaria. Que no haya que hablar de la sororidad, que sea un hecho que ya esté incorporado en la sociedad, ¿no es cierto? Sí, sí, en realidad yo quiero remarcar algo, que creo que es lo que, retomando un poco de los derechos que hemos logrado, y también, digamos, de la apertura desde el Estado y desde, digamos, del Poder Legislativo, y todo lo que se ha avanzado, eso se trasluce también en las transformaciones en algunos sectores, no todos, todos los jóvenes, también hay que ver qué pasa en diferentes sectores sociales, digo, esto no es homogéneo, digamos, pero hay algo que yo quiero recargar, desde mi lugar, que esto es producto de una lucha, de una lucha colectiva de muchos años, de muchas mujeres. Nada vino gratis. Nada vino gratis, hay personas que escuchan, hay gobiernos, hay instancias institucionales que escuchan más que otras, pero hay un movimiento de mujeres, un feminismo y un transfeminismo fuertísimo, que si llegamos hasta aquí y vamos a seguir transformando, es porque está esa fuerza en las calles, en los territorios, y que no nos vamos a quedar... Porque es una decisión política, ¿no? Digámoslo claramente también, ¿no es cierto? Abrir la oreja y el pensamiento y la acción a esto, también es una decisión política. Y generar políticas públicas que den respuesta a estas demandas, a esta problemática social, por supuesto que tiene que ver con la voluntad política, y eso, y como dice Vivi, los derechos conquistados tenemos que defenderlos, tenemos que apropiarnos de las políticas públicas para que lleguen a las personas que las necesiten. Gracias. 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 Gracias.